Apreciadas familias Bartolinas, reciban un saludo lleno de cariño. Rezando a Jesús de Nazaret, se les concede a todas ustedes abundante salud. Iniciamos este año Escolar 2022 con la alegría, el dinamismo, los sueños, anhelos de nuestros estudiantes, de ustedes como familias y por supuesto de todos los que hacemos parte de esta querida comunidad educativa. Al iniciar un año Escolar, percibimos que hay detalles que necesitamos ajustar. En ese sentido, es mi deseo que los servicios que el colegio terceriza funcionen muy bien y presten un servicio de calidad. En este caso, al DIMARC como responsable del restaurante escolar y mis servicios como encargada de las rutas escolares. Conozco y sé de primera mano que estas empresas han hecho lo posible para prestar un buen servicio. Sin embargo, necesitamos ayudarlas para que sigan creciendo. Por esta razón, les voy a pedir un favor muy grande solamente a las familias que han tenido inconvenientes con estos dos servicios. Me van a enviar un correo a rector arroba sanbartolomé.edu.co El correo lo van a titular inconvenientes ruta escolar o inconvenientes restaurante escolar o inconvenientes ruta escolar y restaurante escolar. El nombre de la familia y el número telefónico. No más. Yo me encargo de que estos correos lleguen hoy mismo a los responsables de estas empresas para que ajusten el servicio y la próxima semana prestemos un mejor servicio y cada día vamos creciendo. Que este año, que será lleno de retos y aventuras, nos ayuden a crecer. Sobre todo, rezamos a Jesús de Nazaret para que se nos conceda salud, para que se nos conceda la oportunidad de crecer como comunidad educativa. Por supuesto, haremos todo lo posible para que este año preservemos la vida de todos los que hacemos parte de esta bella comunidad educativa. Dios las bendiga y las acompaña. Mi humilde bendición sacerdotal, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo las acompañe, las bendiga y que este viernes sea muy bendecido por Dios. Un saludo lleno de cariño, apreciadas familias Bartolinas.